Me quedo en pausa Bueno, hola amigos, bienvenidos a un video más de Niños en la Cocina Sí, lo sé, he cambiado de nombre a mi canal y todavía me sigo llamando Kini Rinereros Pero bueno, el caso es de que el día de hoy vamos a hacerle una broma a mi perrito Arjun Para los que no lo conocen, él es un perrito de Snauzer mediano Ya lo pueden comparar con todos los perritos del mundo Va a ser idéntico Bueno, esta broma consiste en de que... Me voy a esconder y lo voy a asustar Bueno, ya saben los escondidillas más comunes Como por ejemplo Como por ejemplo aquí Y Y aquí 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 Bueno, como ustedes podrán saber, son muchos lugares Pero él se las enseña para él Encontrarnos Pero en este caso voy a encontrar un lugar Muy, pero muy, pero muy Que Muy Como, como decirles Fácil Pero no es tan fácil de encontrar Bueno, para uno más no es fácil de encontrar Pero para otro No Miren Ay no Me equivoqué de cuarto También me equivoqué de cuarto No, acá no me equivoqué de cuarto Este es el cuarto de la producción Producción Fuchila Fuchila, te vas a mi cuarto Oye Producción Producción está mal Producción Ya, úsale Fuchila Fuchila Ya pues Producción Miren Producción está terco Bueno, acá Lo que pasa es que lo vamos a hacer en una cama Y nos vamos a esconder Entre las frazadas Miren Entre las frazadas Nos vamos a esconder Y luego Vamos a llamarlo Y yo voy a estar escondida Así en las frazadas Luego Vamos a simular que Esto nada más Tengo una mano Ya Y luego Voy a hacerla así Y luego Lo voy a abrazar Así como cuando te metes Dentro de un oso De peluche Y quieres asustar A una persona Así Luego Mi otra estrategia Será Meterme al baño Porque Él Nunca Pero nunca Nunca No Bueno, no nunca Porque en el baño De ella Si sabe Pero no sabe Cuando alguien está acá Ahí Es un lugar Donde Él no sabe Y ahora Arjun El principal De la broma Está por acá Ahí está Arjun Güénelos A ver Somos madre e hijo Miren Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Alguien ¿Están listos Para jugar? Miren como me miran Miren como los miran Dos huele Dos huele Alguien ¿Están listos Para jugar? ¿Cuál es mi chico? ¿Cuál es mi chico? No Primero Tienen que empezar Haciéndole cariño Y cariño Para que les haga caso Bueno Venga Arjun Ven 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 No vieron Me olvide Bueno Ya Vamos a hacer que me corretee Bueno Esa es la primera Que tengo que hacer Me tienen que corretear Bueno Ahí Lo vamos a poner Usted Lo vamos a poner ahí Para que puedan ver Ya Ya ée Quédate su chiquito Quédateși Quédate Quédate chiquito Guau 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 Bueno, ahora le haremos vuelta la cámara porque pasaremos a la escuela, ¿ya? ¡Ay, un bigote! Se ponía la cámara. ¡Ay, un bigote! 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 ¡Shh! ¡Ven! ¡Arjun! ¡Shh! 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 Vea acá! Y lo vamos a llamar! Ya... Vamos a quitar todos los trainhos. Y nos vamos a echar debajo de la cama del normal. Lo vamos a llamar. ¡Arjun! ¡Ven! ¡Arjun, ven! ¡Ay, no me he ido! 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 Y así, el cabal le hizo la broma Una broma, mi cabal ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no me he ido! 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 Bueno, vamos a seguir con la siguiente broma Ahora lo sacaremos de la habitación Del cuarto Lo sacaremos Y debemos creer de que me he muerto Y vamos a ver su reacción ¡Vamos! ¡Mua! ¡Arjun, ven! ¡Ay, no! Pero si el cabal le ha ido ¡Ay, no me he ido! Yo no tengo que hacer una muerta Bueno, vamos a ver si cae otra vez En la broma o no Vamos a ver si necesita el perro o no ¡Arjun, ven! Arju 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 Ven Toma Arju Ven Toma Ven Arju 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 Ven Toma Ven No me hace caso Bueno, creo que se resintió No sé No sé si se habrá resentido porque lo dejé afuera Porque sí le hice una broma Pero creo que está bien con esto Bueno Y pues nada que decirles Este Hasta aquí el videito de hoy Este Se ha durado 11 minutos Como sé cuántos segundos Pero bueno El caso es de que Los quiero mucho Les de un super Un super mega like Suscribanse a mi canal Y activen la campanita de notificaciones Para que le lleguen Todos los videos Cuando yo los suba Chao Ay me olvidé de decirles Voy a hacer Dragos Sí, sé que soy una niña Pero igual Tengo que hacer dragos Para ganarme la vida Así que voy a estar Veniendo dragos Para mi family Bueno, chao Nos vemos Suscríbanse a mi canal Y denle un super mega like Y no se olviden de activar La campanita de notificaciones Los felicito Bueno, no sé por qué Los estoy felicitando Por el caso Bueno Y les quiero desear Un feliz día A las obstetras Porque hoy día Es el día Internacional O nacional De las obstetras Pero hoy día Les deseo Muchas felicidades A todas las obstetras Del Perú Y nos vemos Hasta el próximo video Los quiero mucho Y nos vemos Chao